¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás me dicen que te quiera más que yo Quizás en verdad te haga feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más, no pienses sin volver ¿Por qué no le calas? Quizás me dicen que te quiera más que yo Quizás en verdad te haga feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más, no pienses sin volver Si no me accediste Si no es así, no es así Más te basin ¡Gracias! 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 ¿Qué te dieron? ¿Hay los bailes de arriba para abajo? Muchas gracias, señoras, más algo más. ¡Para las maestras!